una petición que Dios siempre está dispuesto a responder y me llama la atención que nosotros como creyentes se nos enseña a pedirle a Dios cuando iba a la iglesia cuando pequeño me decían tienes que hablar con él tienes que pedirle pero a mí me enseñaban a pedir lo espiritual cuando yo nací en la iglesia me enseñaban a pedir al Espíritu Santo me decían anhela lo pide lo búscalo porque si no lo anhela el Espíritu Santo no vendrá sobre ti la iglesia que anhela el Espíritu Santo está preparando el terreno para que el Espíritu de Dios descienda él se mueve donde hay anhelo donde hay personas que lo amen donde hay personas que quieran estar con él ahí verán al Espíritu Santo moverse de manera especial y